Con toda la viquicracia vamos a hacer la venganza del frutero. Allanamiento de morada, destrucción de la propiedad pública y privada, intervención del correo ajeno, usurpación de la personalidad. No se preocupen, porque la yidang mequi ya va detrás de la acosadora del barrio de Montmartre. Cuando a Meli llegó a París, le pareció sombría y gris. No le gustaba que el color no soporta aquel olor. Y era un andén de la estación debajo de un fotomatón. La turbia foto de un señor mojaba su ropa interior. Cuando a Meli tiene un problema, la pobrecita se desvela. Y la toma con el frutero, el frutero que yo más quiero. Eres un pobre vendedor, sin incentivos, sin amor. Que se levanta cada día, a currar en la frutería. Y la toma con el frutero, sin amor. Y la toma con el frutero, sin amor. Y la toma con el frutero, sin amor. Lo que sabe, lo que sabe, lo que sabe. Y antes te irá por los demás. Arreglando cuarto de par. Re, do si, la, re, mi, re, do si, do si. La, do, si, do si, do si, la gente con la que vivió. Las legumbres que manoseó. Las vidas con las que jugó. No mitigaron su aflicción. La vida ya es bastante dura. Para soportar la tortura. Esa camarera inmadura. Quiere llevarle a la locura. Es una chica sin amor. Pues tiene miedo que el calor. Vea un cuerpo amante alrededor. Cambia en su mundo de color. ¿Quién eres tú para juzgar? Lo que está bien, lo que está mal. Y antes te irá por los demás. Arreglando cuarto de par. Juan Dormelín. Llevo a París. Le parece un hombre gris. No le gusta. Pa' que el color no soporta. Pa' que el olor. Bien eres tú. Cuando Meli tiene un problema. La pobrecita se le suela. Y la toma con el frutero. El frutero que yo más quiero. ¿Quién eres tú para juzgar? Lo que está bien, lo que está mal. Y antes te irá por los demás. Arreglando cuarto de par. Cuarto de par. Re. Dos y. A. 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 B. A. Añademos el disco nuevo.